¡No dejes que descapen! ¡Intenta a los rezagados! Por aquí. Sé un camino por aquí, señor. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Dios. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo de criaturio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera. Soldados. Esa es la salida a la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Ah, lo que digas. No me gustan mucho. No me gustan mucho. Quietos. Cuídense. Al menos hoy. Esa es la forma de hacerlo. Buena eliminación. Estreza. 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 Maldito. ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me de con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene... No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Aquí abajo. Vamos, avanza. Esto hago. Atención. Albert Einstein. Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¡Vamos, avanza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te ocurre? ¿Lo usas para contrabando? Sí ¿Cosas ilegales? Algunas veces ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé Es mi amiga, supongo Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver con nada ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo En vez de seguir en la escuela Decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte No sé por qué me pasará tu contrabando si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué Para ser honesto Me importa un bledo lo que estés tramando Bien, genial Bien Llegamos ¿Qué haces? Mato el tiempo Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá Tu reloj está roto Ya basta No, no quiero Balbuceas cuando duermes Odio las pesadillas Sí, yo también ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca Del exterior Mira cuánta oscuridad hay No puede ser peor ahí afuera O sí ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey Perdón por la demora Hay soldados por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres A buena hambre no hay pan duro Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos Sí, habrá alguien Vamos ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ello, Crono Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca Sí Sí, por supuesto Esperen, hay una patrulla más adelante Bien Estamos bien, arriba Vamos, niña Cuidado al pisar Esta lluvia no nos ha quedado nada Dios santo Realmente estoy afuera Por aquí arriba No hagan nada, estúpido Muévanse Dense vuelta, de rodillas Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12, necesito que se lleven atrás desagados Comprendido Piénselo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así ¡Oh, mierda! Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Víctor, explícalo rápido ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas, es todo No, todos se convierten en dos días ¡No mientas! Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes No me lo creo Mierda ¿Qué es? Corre ¡Corre! Muévete ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a dos uniformados muertos Sígueme Rápido Bien, Ali Cuando te dé la señal Corramos Ahora ¡Corre! Aléjate de esas luces Eli, habrá otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí ¡Maldita sea! Están por todas partes Soldados, allí Seguro lograron pasar Revisen las trincheras Solo quedan detrás No veo nada aquí abajo ¿Habrán venido por aquí? Si nos dicen lo contrario sigamos incertionando Maldita de abajo No dejes que te vean Vamos, niña Sigue a Joey ¡Vacernos! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Acelerate! ¡Súbreme! ¡Maldito! Podemos pasar por aquí. Bien, vamos. Vamos, Elie. Bien. ¡Oh, mierda! ¡Otra patrulla! ¡Todos abajo! Todavía no nos vieron. Hacemos la vuelta. ¿Qué tal se ve? Son unas gafas de peso. ¡Oh, sí! Creo que está aquí. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuadrón Charlie, informe! ¡Mierda, mierda! Veo más soldados. ¡El objetivo sigue suelto, señor! ¡Deténgan la persecución y regresen al sector 11! ¡De aquí no nos ven! ¡Comprendido! ¡A los vehículos! ¡Quieren ser las sombras! ¡Está bien! ¿Estamos a salvo? ¡No! ¡Aún no están por aquí! ¡Mira, tómate un momento y descansa! Joel, veamos si hay algo que podamos usar. ¡Claro, jefa! ¡Claro, jefa! Tess, aquí arriba, por la tubería Creo que podemos salir por aquí Está que cerca a él ¿Quién? Esperen, esperen ¡Reúnanse! ¡Nos están llamando! ¡Debemos volver al muro! ¡Escucharon al hombre! ¡Cárguenla! ¡Vamos! 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 Bien, se han ido Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo Por aquí Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer Esperemos Dios santo Supongo que así se ven estos edificios de cerca Son muy altos Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados Oh, ¿qué diablo fue eso? Tess, ¿escuchas eso? Sí Igual parece bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? Por ahora ¡Vamos! Cielos, es una larga caída Allí está el edificio de Capitolio Sí Necesitamos eludir este desastre ¿Esta es la zona céntrica? Lo era Ahora es un páramo quitante Por aquí ¡Eites! Ahí voy Lo han destrozado Sí El cuerpo está fresco ¿Eso es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí Otro más ¡Mierda! Maldita sea Un chasquedor Dios ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección ¿Qué? ¿Son? ¿Ciegos? Más o menos Ven por medio de su... ¿Como murciélago? Si oyes que emiten chasquido Debes que esconderte Así que encuentran ¡Mierda! Parece que el edificio entero está por derrumbarse Cuidado con la cabeza Dame una mano con esto ¡John! Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste Ten Véndate Te agradezco Eso es Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo Oh, cielos Solo fíjate Si podemos pasar Bien Está despejado Vamos Bien, niña Esto turga Vamos Lo tienes Eso es Bien Vamos Vamos Bien Chasqueadores Oh, mierda Vayan, vayan Let's No Yo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí Creo que es todo Eli, ¿estás bien? Salvo que necesiten los pantalones Aquí tienen, señoritas Bien, vamos La escalera está bloqueada ¿Volvemos a subir? Esta es una locura Hola, no mires abajo ¿Qué? Vamos 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 Corredores Dígame qué sucede Quédate con la niña Dígame qué sucede 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 Me impresionas, Joel Salgamos de aquí Dígame qué sucede 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 Dígame qué sucede